Hoy vamos a hablar de todos los libros que leí durante el mes de abril. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy estoy muy orgullosa de mí misma porque estoy grabando el GrabUp de abril a día 5 de mayo. En plan, acaba de terminar el mes y yo ya estoy aquí grabando el GrabUp a tiempo en el momento y no como dos meses después cuando ya se me han olvidado todas las opiniones que yo tengo sobre los libros. Tendría que empezar a apuntar mis opiniones y así cuando grabo los GrabUp como tarde pues puedo releerlas pero no sé, me da mucha pereza. Así que bueno, esta vez lo estamos haciendo bien porque acaba de terminar el mes y yo estoy aquí grabando mi GrabUp con todas las lecturas que hice el mes pasado, el mes que acaba de terminar. Y por cierto, ¿os gusta mi camiseta? Es divina, estoy enamorada de ella. La he hecho yo a mano, en plan el diseño es mío, está hecho a Photoshop y lo he hecho yo, lo he recortado, lo he pegado. Y si os gusta Daisy Jones and the Six y queréis tener merchandising no oficial pero hecho a mano por un negocio local pequeño pues podéis comprarlas en mi tienda de Etsy, las vendo, estas camisetas. Tened en cuenta, la camiseta, la base es del Primark, ¿vale? O sea, no coso yo la camiseta, yo solamente pego el diseño, por si acaso. No vaya a ser que alguien de repente le llegue y diga, oye, aquí en la etiqueta pone Primark, ya, bueno, pero Primark es la base y yo hago el resto. El caso que si os gusta, si os camela, pues podéis pasaros por mi tienda, donde vendo, casi todo lo que vendo son los marca páginas a crochet de los que os he hablado hasta la saciedad. Pero además de eso, pues también estoy empezando a vender camisetas y tengo varios diseños más en mente para hacer así como con ese estilo pero que sean de otras cosas. A la gente le pueden gustar otras cosas, que no sea solo Daisy Jones, aunque, ¿para qué? Si con Daisy Jones ya lo tienes todo en la vida. Pero bueno, que me enrollo, que ya está, que la camiseta, que es preciosa, estoy enamorada, me la pongo continuamente, porque sí, porque me encanta, y punto. Me da igual haberla hecho yo, puedo decir que es divina y me da igual, porque estoy orgullosa de cómo me ha quedado. Que vamos a hablar de los libritos que leí durante el mes de abril. Vale, el primer libro que leí en abril es la segunda parte de El tiempo entre costuras. Este es el primero, pero este le leí el mes anterior. Y ahora estamos aquí para hablar de la segunda parte, que es Sira. Es la continuación que la autora escribió 12-13 años después, en plan, creo que la primera parte, creo que este es el 2008, de 2009. El tiempo entre costuras es de 2009, y el de Sira será pues como, pues eso, hace un par de años. O sea que mínimo una década ha pasado desde el primer libro al segundo. Si no sabéis de qué tratan estos libros, bueno, son, resumiendo así rapidito, son novelas históricas que tratan sobre Sira Quiroga, una chica que en el primer libro pues es veintañera, no sé, el caso es que es una chica muy joven en el primer libro, y están justo en el momento antes de la guerra civil española. A principios del primer libro, ella se va con un chico que acaba de conocer hasta Marruecos, y allí pues empieza a tejer una nueva vida, tejer nunca mejor dicho, porque ella es modista y se dedica a coser y esas cosas, por eso El tiempo entre costuras, jaja, qué gracia. Entonces, en el primer libro pasan muchas cosas, ya os hice la reseña del primer libro de El tiempo entre costuras, me encantó, le di cinco estrellitas, le dije a mi madre toda la razón que tenía por todo el tiempo que estuvo insistiéndome en que lo leyese, y quise esperar un poco para leer el segundo, para leer Sira, porque estaba yo como muy con el subidón de haber leído El tiempo entre costuras, y haber dicho Librazo, cinco estrellas, a mis preferidos del año, no sé qué, y había visto yo reseñas de que Sira no era tan bueno, porque técnicamente El tiempo entre costuras termina súper bien, se cierra todo, y además hay como un último capítulo en el que la protagonista te cuenta en plan de, bueno, y esto es lo que ocurrió con estos personajes, al ser una novela histórica hay muchos personajes que aparecen en el libro que existieron de verdad, entonces te cuenta, pues mira, este personaje le pasó esto, esto, esto y esto otro, y son datos históricos. Y luego, una cosa muy interesante que hace en el último capítulo de El tiempo entre costuras, es que dice, en cuanto a mí, tal vez me ocurrió esto, tal vez me ocurrió esto otro, tal vez pasó esto de más allá, o tal vez nunca existí, en plan termina como con algo así, ¿sabes? En plan que no te dice cómo termina, en plan termina la historia de El tiempo entre costuras, pero claro, la vida de Sira Quiroga pues sigue adelante, ¿sabes? Seguirá viva no sé cuantísimos años más desde que termina el libro. Entonces me gustó mucho ese final, porque te deja ahí en el aire de, bueno, los personajes históricos sabemos dónde acabaron, pero realmente Sira Quiroga si hubiese existido, sería una persona anónima, sería una persona en la que a día de hoy tú y yo no tenemos ninguna prueba de qué fue de su vida, ¿sabéis? Entonces me gustó mucho ese final, y claro, de repente la autora dijo, pues vamos a sacarnos unos dineros y vamos a hacer una segunda parte, y entonces como que se carga todo eso. Entonces yo iba así con un poco de, a ver, no es necesario otro segundo libro, pero yo lo empecé a leer, y mira chica, me pasó igual que el primero, que es que no lo podía soltar, o sea, no lo podía soltar. Yo iba, ay, con cuidadito, no vaya a ser que me decepcione, y mira, otras cinco estrellas de cabeza, o sea, me ha encantado. Es que no puedo aportar mucho más porque es la segunda parte, entonces ya no puedo decir nada de lo que ocurre. Pero el caso es que comienza pues un poco después de donde lo deja el primer libro, te cuenta lo que ha pasado y tal, y dónde está ahora su vida, y de repente pues todo eso se va a la mierda y empieza otra vez a meterse en un montón de líos, uno detrás de otro, y a intentar sobrevivir. Es verdad que, al igual que pasa con muchas otras novelas de este estilo, tipo, no sé, por ejemplo, me recuerda mucho, no lo que es la traba en sí, pero en el concepto me recuerda mucho a Dime quién soy, de Julia Navarro, que también trata de una chica en el mismo momento en la historia, que le pasa una cosa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y de repente se va a este país, y de repente se va a este, y se va a este otro, y le pasan, y viven como mil vidas en una, solo para que la historia del libro sea interesante, porque si te cuenta la vida de una persona normal, pues no, al final el libro no sería tan interesante. Entonces sí que es verdad que tú lo estás leyendo, y sí que peca un poco de que llega un momento en el que dices, mira, es imposible que le estén ocurriendo tantas cosas, o que tenga tanta potra de estar siempre en el sitio adecuado para que le ocurra esto, o esto, o para encontrarse con cierta persona. Entonces es verdad que si te pones a pensar mucho, te sales un poco del libro. Pero yo estaba tan enganchada en la historia que es que no podía, yo estaba como un give me more, necesito más de esta mierda, que me ha encantado. Entonces hay mucha gente que yo sé que Sira no les ha gustado, también es verdad que claro, hay mucha gente que leyó el primer libro en 2009, 2010, 2011, han pasado 10 años y tienen muy buen recuerdo del primero, y de repente el segundo pues es verdad que no sorprende tanto, porque en el segundo ya Sira ya sabes qué tipo de persona es, y ya sabes en los líos en los que se ha metido anteriormente. Mientras que en el primer libro empieza siendo como una muchachita muy inocente, y de repente le pasan un montón de cosas, y ella pues se echa para adelante, tira con todo, te sorprende. Entonces es parte de la magia del primer libro, de decir, madre mía, a lo que llega esta chica. Y de repente en el segundo, claro, tú ya conoces, tú ya sabes hasta dónde puede llegar Sira. Es verdad que quita un poco esa parte. Pero yo como los he leído tan de seguido, cinco estrellas a los dos, Sira me ha encantado, y ya está. Nada más que decir sobre este libro, que me ha gustado mucho. Me escribiera por WhatsApp. Mi novio. Bueno, mi futuro marido. Preguntando que qué cenamos. Cari, pues lo piensas tú, me dejas en paz que estoy grabando. Te quiero. Vamos a pasar al siguiente libro. Vale, el siguiente libro que leí fue para el club de lectura de mi trabajo, que os he comentado alguna vez, y si no, pues os lo cuento en mi trabajo. Yo soy programadora y trabajo en una empresa de tecnología, ¿sabéis? Pero ahí, en esa empresa, pues de repente unas cuantas personas han decidido crear un club de lectura. Y a mí me han hecho muy feliz, porque la empresa ha puesto dinero para ese club de lectura. Entonces, todos los, o sea, no es cada mes, es cada tres meses, me parece, nos envían a casa los libros. Entonces, soy como muy feliz, porque me llegan los libros que hemos elegido. O sea, solamente si yo lo pido. Si algún mes sale un libro que no me interesa en nada, pues no lo pido. Por ejemplo, el anterior a este, salió uno de los Jenkins Reads. Entonces, yo obviamente ya lo había leído. Entonces, ese no me lo mandaron, porque yo dije, ya lo tengo, no. Pero bueno, el caso es que me mandan libros gratis a casa por parte de mi trabajo. Luego lo leemos y lo comentamos todas juntas. Y yo soy muy feliz, me gusta un montón que en mi empresa haya esto. A pesar de que no tiene nada que ver con lo que hacemos en la empresa, sino que es algo como para divertirse. No sé, me parece muy guay que la empresa acepte estas iniciativas por parte de los empleados. La verdad. El caso es que este fue el del club de lectura de abril. Y es el libro La librería abierta 24 horas del señor Penumbra. Me gusta un montón ese título en español, porque es muy largo. Y claro, como lo tengo aquí en inglés, a veces se me olvida cómo es en español. Pero bueno. Mr. Penumbra's 24-hour bookstore, de Robin Sloan. Este libro yo no sabía de su existencia, no sabía absolutamente nada, hasta que salió elegido en el club de lectura del trabajo. Y salió y dije, pues nada, pa'lante, vamos a leerlo, a ver de qué trata. Sí que es verdad que en Goodreads pone que fue, no sé si el ganador o uno de los nominados a mejor novela de ese año, los premios de Goodreads. Entonces sí que ha debido ser un libro que en su momento se habló mucho de él. Pero es un libro de cuando, me parece que era de 2011, creo que leí. 2012. Casi acertado. Entonces, este libro tenía una sinopsis que yo la leí. Y me acuerdo que la leí aquí por primera vez en directo, en el canal, en un vídeo. Y me quedé en plan de, no sé si este libro es realista, en plan de la vida, ficción y ya está. Si va a ser fantasía, si va a ser un thriller. O sea, yo no tenía ni idea. Porque en la sinopsis lo que te dice es que el protagonista, que es un muchacho que se llama Clay, ha perdido su trabajo porque él es diseñador gráfico, trabaja para una empresa pequeñita que ha quebrado, no sé qué, y ha perdido su trabajo. Entonces ahora está buscando. Y de repente pues encuentra una oferta para trabajar en una librería, para hacer como el turno de noche porque es una librería que está abierta 24 horas, que es la librería del señor Penumbra, obviamente. Entonces, él aplica para entrar a ese trabajo y dice, mira, es un trabajo, me sirve. Y ya nada más entrar se da cuenta de que es un sitio rarísimo. En plan, el señor Penumbra es un hombre muy raro. Y en esta librería tienen unos cuantos libros normales, pero luego así como al fondo tienen un montón de libros rarísimos, que están llenos de códigos, de palabras que nadie entiende. Entonces, de vez en cuando entra gente a comprar libros normales, en plan, pues me llevo un crepúsculo y se los lleva. Y de vez en cuando, sobre todo en el turno de Clay, que es el de la madrugada, pues en la madrugada solamente llega la gente rara, pues llegan a pedir libros de los raros. Y son gente que pertenecen a un club raro que Clay no comprende, porque el señor Penumbra no le cuenta nada, simplemente le dice a la gente que venga aquí a pedirte estos libros, tú se los das. Y tienes que hacer una cosa muy importante, que es escribir absolutamente todo sobre ellos y sobre la interacción que tengas con ellos. En plan, escribir la ropa que llevaban, las palabras que utilizaron para pedírtelo, no sé qué. Entonces es como muy raro, pero Clay dice, mira, es un trabajo, ya está, continuemos. Entonces, eso es lo que ponía más o menos en la sinopsis. Y yo decía, esto puede ir, puede quedarse en que es un libro de realismo y ya está, puede ser que haya algo de realismo mágico o fantasía pura y dura, que al final el fondo de la librería de repente te lleva a Narnia. O yo estaba pensando que podía hasta ser un thriller, en plan de, mira, eso es algo ilegal que están montando ahí, esos son negocios turbios, a lo mejor esos libros es la, yo qué sé, la contabilidad de las drogas que venden. No lo sé, es muy raro. Entonces, no os quiero dar la respuesta a eso, entonces no sé cómo reseñar este libro. Me ha gustado mucho, ¿vale? O sea, le he dado creo que cuatro estrellas. Pero aún así cayó mucho en la segunda mitad. En la primera mitad yo estaba living, o sea, la primera parte, cuando no entiendes nada de lo que está pasando. Luego, Clay obviamente empieza a investigar, empieza a decir, a ver, ¿qué es esta gente? ¿Qué están haciendo? Voy a ponerme a leer estos libros secretos, a ver si entiendo algo. Se pone a investigar, luego se junta con una chica que entra un día a la librería y Clay pues le iba a decir que se le caen las bragas, pero no lleva bragas, que yo sepa, se le caen los calzoncillos al suelo, en plan de, madre mía, me hago pipí encima de lo guapa que es esta chica. Pues el caso es que empieza a hablar con ella y la chica trabaja en Google, entonces es una chica como súper inteligente y tal, programadora, hacker, cosas. Entonces juntos empiezan a intentar averiguar más cosas. Entonces toda esa parte me estaba pareciendo súper guay. Todo lo que iban haciendo, que, o sea, en parte me llegó a dar un poco de ansiedad porque yo pensaba que iba a leer un libro cozy sobre libros, un libro que trata sobre una librería, qué bonito. Y de repente se ponen a hablar de lenguajes de programación, se ponen a hablar de cosas que yo hago en mi trabajo y es como, a ver, cuando yo me pongo a leer no quiero que me habléis de programación, no quiero que me habléis de modelos de datos en tiempo real, ni de movidas, ni de qué lenguaje de programación es mejor que otros. Es como, dejadme en paz, que yo he salido ya de mi horario laboral, por favor. Entonces hubo un momento en el que me estaba estresando un poco, pero dentro de lo que hay me parecía interesante el ver también cómo se veían esas cosas en 2012 porque la tecnología evoluciona un montón. Entonces a pesar de que no me apetecía leer sobre cosas en mi trabajo, al final estaba leyendo y decía, es interesante, vaya. Es que no sé cómo reseñar eso, no sé qué más deciros de este libro porque es que no quiero destriparos. Vale, sin deciros a qué género literario pertenecen y cuáles son las movidas que ocurren al final, este libro, cuando lo terminé, bueno y según lo estaba leyendo, me dan muchas vibes, y esto cogedlo con pinzas, ¿vale? a Ready Player One. No porque el libro sea de ciencia ficción ni nada de eso, sino la forma en la que el protagonista se junta con personas que no conoce de nada, pero poco a poco, pues, al final tiene un objetivo en común, la forma en la que van consiguiendo pistas para dar el siguiente paso. También este libro me recordó a ese por las referencias. Es verdad que este libro no es como Ready Player One, que es continuamente el meterte ahí una referencia pop tras otra, tras otra, tras otra, que al final resulta un poco cansino. Es más, en este libro creo que no mencionan nada o casi nada que exista en el mundo real, pero se ponen a hablar de cosas, de cosas frikis, y tú sabes de qué están hablando. En plan, están hablando de un libro que es, yo qué sé, Canción de Agüita y Florecitas, y tú sabes que es Canción de Hielo y Fuego, ¿vale? Obviamente. Y hablan del autor de esa saga de Agüita y Florecitas, y tú sabes que están hablando de George R. R. Martin. Entonces, no dicen el nombre como tal, pero es gente muy friki que habla de estas cosas. Por ejemplo, también hablar mucho de dragones y mazmorras, y no es dragones y mazmorras, sino, yo qué sé, basilescos y catatumbas, pero tú sabes perfectamente de qué están hablando. Entonces, hay muchas referencias de ese tipo que me parecieron muy guays, la verdad. Como que disfruten mucho el libro, pero al final del todo es lo que suele pasar en estos libros, que los autores te creen como mucho hype, en plan de madre mía, cosas súper secretas, no sé qué, y al final luego no saben muy bien qué decir, en plan de, bueno, ¿y cómo termino yo con todo esto? Entonces, al final se me hizo un poco flop. Las cosas que ocurren al final del todo ya me... Me perdí un poco el libro, pero aún así disfruté tanto todo el resto que sigue siendo una lectura bastante sólida y bastante recomendada. Y eso es un libro que es que no he visto a mucha gente. O sea, no lo conocía de antes, no he visto a nadie hablar de él. Y la verdad es que está bastante guay. Vamos a ver. Que ahora me está diciendo mi novio que meta pizzas en el horno y que estoy grabando. A continuación os voy a hablar de dos libros que no pertenecen a la misma saga ni nada, entonces os los reseño por separado, pero os quiero hablar de ellos juntos porque son del mismo autor y los leí como por el mismo motivo. A mí me escribieron a mitad de abril, o yo qué sé, no me acuerdo cuándo. Me escribieron de una semana, no de una semana para otra, no, con dos semanas de antelación me parece, de la editorial Crossbooks, para invitarme a un evento para la presentación del nuevo libro de Íñigo Aguas. Entonces yo dije, me parece perfecto, quiero ir a la presentación porque no es como la típica presentación en la casa del libro que es abierta al público, sino que era como exclusiva. No quiero darme yo aquí aires de grandeza ni nada de eso, pero era pues como un evento cerrado, ¿no? Al que fuimos varios booktubers, bookstagramers y bookfluencers cosas. Y yo estaba como súper happy porque me estaban invitando a un evento que son cosas que no suelen pasar. Y dije, vale, pues yo voy al evento, pero es que no he leído en mi vida nada de Íñigo Aguas. Y dije, me siento un poco mal. Tiene sentido que no me haya leído el libro por el que vamos a la presentación porque acaba de salir. El libro que acaba de salir es Los chicos que juegan con fuego, que me lo mandó a la editorial. Pero claro, es que me llegó dos días antes de la presentación. Entonces es imposible leerlo. Pero yo qué sé, dije, ya que voy a conocer al autor, qué menos que haber leído algo suyo, ¿no? Conocerle un poco, saber qué cosas escribo. O sea, yo sabía que escribía erótica porque había visto reseña en sus libros y tal. Pero yo qué sé, quería conocer un poco para poder hablar con él, poder hacerle alguna pregunta sobre lo que escribe y no estar ahí en plan de no sé nada sobre ti. Entonces leí durante esas dos semanas, bueno, dos semanas, una semana y media, no sé cuánto tiempo pasó, porque fue durante las vacaciones de Semana Santa cuando leí el libro, uno de los libros anteriores que había sacado Íñigo Aguas, que es el de Los cuerpos de la habitación roja, que este libro pertenece a una biología, pero solamente leí el primero. Entonces, vamos a empezar hablando de ese libro y luego pasamos a este, que es el más nuevo, porque tengo opiniones bastante diferentes de los dos libros. Ninguno de los dos me pareció malo, creo que Íñigo Aguas escribe bastante bien. No os toméis muy en serio mi reseña, porque ya sabéis que yo soy una persona que por lo general no lee erótica, entonces no tengo con qué compararlo. Entonces, empezando por ahí. El primer libro, el de Los cuerpos de la habitación roja, trata de un muchacho que está en la universidad, él siempre se ha creído totalmente hetero, en plan de a mí solo me gustan las chicas, pero de repente ve a un chico y dice, uy, qué guapo, ¿no? Qué cosas, uy. Entonces, pues bueno, es una novela erótica gay, ¿vale? Entre dos personas que están en el armario los dos, el protagonista sí que sabe que es gay, pero no se lo quiere decir a nadie, porque sabe que, por ejemplo, su padre no lo aceptaría y el interés amoroso es quien se considera totalmente hetero hasta que conoce al protagonista. Que me lia hoy entre los dos. Poco a poco empiezan a hablar, tienen personalidades totalmente diferentes, el protagonista es una persona como más prudente, más callado, o sea, no tímido, pero más cerrado. Mientras que el otro tipo es un fuckboy de la vida, en plan, o sea, todas las tías de la universidad están babeando a sus pies y incluso la mejor amiga del protagonista. Y entonces como que se lo tiene muy creído, ¿vale? Entonces, pues el libro es simplemente eso, la relación entre estas dos personas, el cómo va evolucionando, tanto su relación en la intimidad como sus relaciones consigo mismos para exponerse al público. No sé cómo explicarlo, ¿sabéis? Como el hecho de los dos públicamente eran heteros y de repente están como leados entre sí y claro, están ahí ocultando cosas y a lo mejor uno lo quiere decir, otro no, en fin. Pasan muchas cosas. ¿Qué problema tuve con este libro? Bueno, vamos a empezar por las partes buenas porque, chicas, no vamos aquí a empezar por lo negativo. Me ha parecido que estaba muy bien escrito, que los personajes estaban súper bien desarrollados, me encantaron los secundarios, o sea, creo que... O sea, se me hizo raro que el autor le diese tanta importancia a los secundarios y que los desarrollase tanto cuando... O sea, no les ocurre, no tienen toda una trama por detrás. Pero yo llegué a decir, ojalá, esta chica que sale aquí, me acuerdo, se llamaba Gala, no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista, pero me acuerdo que la mejor amiga del protagonista se llamaba Gala. O sea, imaginaos. Pues el caso es que yo dije, ojalá sea la amiga de esta chica porque me cae súper bien, no sé. En plan, yo he estado súper invested en la vida de los secundarios y me pareció muy guay. Y en cuanto a las escenas de sexo, que obviamente al ser un libro erótico, pues hay muchas, me gustaron mucho, que es cosa muy sorprendente para mí porque yo nunca he leído, creo, no sé, puede ser que sí, que os esté mintiendo, no lo sé. Quiero recordar que nunca he leído un libro de puramente erótica porque normalmente las escenas de sexo en libros románticos, eran libros que están considerados románticos, pero de repente pues la pareja se lía y hay un par de escenas de sexo en todo el libro. Entonces no es un libro erótico porque solamente hay un par de escenas y lo importante es lo demás. Entonces yo había leído ese tipo de libros y cada vez que había una escena de sexo, no es que yo sea en plan como una monjita que diga, ay no, por favor, no hagáis esas cosas, o sea, me parece perfecto que hablen de sexo, pero yo me ponía como súper incómoda por el cómo estaban narradas las escenas, el cómo le ponen nomotes, sino que no llaman a las cosas por su nombre y lo llaman en cosas como súper random, no sé. Es como que yo cada vez que leía una escena de sexo, o sea, normalmente las leo y ya está, pero cuando se alargan mucho suele ser como, voy a ir pasando, venga, que terminen ya, porque esto me aburre un poco. Y en cambio en este libro me gustaron un montón y yo las leía y no me sentía incómoda. Y creo que es porque el autor llama a las cosas por su nombre, llama a las cosas por cosas que no puedo decir en YouTube porque me desmonetizan. Que no utiliza como efemismos y metáforas y tal, sino que dice, mira, estaba haciendo esto, estaba pasando esto y no sé qué y me estaba comiendo todo. Me gustaron un montón las escenas de sexo y a lo mejor tengo que empezar a leer más libros de erótica sin este miedo de que no me vayan a gustar las escenas explícitas porque precisamente a lo mejor este cringe que me dan solamente ocurre en las novelas de romántica porque son novelas, o sea, son escenas eróticas escritas por autores o autoras que son como más de romántica y no de erótica. Entonces intentan hacerlo pero a lo mejor incluso ellas, las propias autoras se sienten que no quieren decir y ya está, lo voy a decir y punto que me desmonetice en YouTube. No quieren decir esa palabra y entonces es cuando utilizan pues otras palabras y otras cosas que es lo que a mí me pone incómoda, ¿no? Entonces, no sé, creo que en algún momento le daré otra oportunidad a libros eróticos que no es que sea una cosa que me apetezca muchísimo pero yo que sé, por probar, que ese fue el primer libro que leí. Vale, esa es la parte positiva. Ahora vamos a hablar de las partes negativas y es que yo no podía con la relación en este libro. O sea, yo estaba todo el rato frustrada. En plan, es un libro que me enganchó, le acabé dando tres estrellas porque me enganchó, me pareció que estaba bien escrito pero la relación es una de las relaciones más tóxicas que he leído en mi vida. Que el autor no la romantiza, ¿vale? O sea, no dice ¡Ay, esto es maravilloso! Tú como persona tienes que aspirar a tener este tipo de relación con una persona sino que el autor a través de los compañeros y de los amigos del protagonista te va diciendo ¡No, esto está mal! Así no te pueden tratar. Pero es que era una relación es que de verdad era tan tóxica que yo es que me ponía me ponía muy nerviosa. Yo lo estaba oyendo y era como ¡Es que te quiero pegar! ¡Es que eres tan tonto que te quiero pegar! ¡Es que cómo puedes tratar así a la gente! Me enfadaba. Me enfadaba mucho entonces no podía disfrutar lo suficiente el libro porque me estaba cabreando todo el rato. Y además termina con una cosa que me frustró mucho y en parte tengo ganas de leer el segundo libro y en parte no por saber si eso es verdad. Si lo que ocurre al final del libro que se queda así como con un cliffhanger de la leche si lo que ocurre es lo que de verdad como que se hace entender me bajo de la vida y voy a odiar el segundo libro. Entonces digo vale, pues no leo el segundo libro y me quedo así pero por otro lado es como ¡Es que quiero saber si es verdad o no! A pesar de que sí es verdad me voy a enfadar mucho porque es una cosa en los libros que no soporto. Que no es culpa del autor simplemente es algo que yo no puedo con ello que me da asco y no puedo. Si me conocéis mucho a lo mejor os estoy diciendo spoilers. Espero que nadie me conozca lo suficiente como para saber de qué estoy hablando. Entonces no sé si leeré la segunda parte o a lo mejor le preguntaré a alguien que se la haya leído que me diga si es verdad o no y ya está. Y así no tengo que... En plan... Y si no es así pues ya leo el libro yo tranquila de que eso no sea así y punto. Y si sí que es lo que se da por sentado pues no lo leo para no enfadarme. Puede que haga eso. Entonces ese es el primer libro que leí de Inio Aguas. Una... Fue una experiencia pues por una parte positiva por otra negativa por ciertas cosas pero bueno tres estrellas me gustó. Y luego leí ya después de la presentación y eso leí el siguiente libro que es el último que ha salido que es Los chicos que juegan con fuego. En este caso tenemos en este libro que me ha gustado bastante más a pesar de que el otro me gustó pues este me ha gustado más todavía. En este tenemos un triángulo amoroso de esas tres personitas de aquí y tenemos atentas amigas un Enemies to Lovers y un Friends to Lovers. O sea puede tener algo más este libro a lo mejor con esto estoy espantando a mucha gente a la que no le gustan los cliches. Pero a mí es que estos cliches me pueden. Entonces a mí me dices Triángulo amoroso Friends to Lovers Enemies to Lovers porque claro normalmente en un libro no puedes tener Friends to Lovers y Enemies to Lovers es una cosa o la otra. Pero claro aquí si es un triángulo amoroso tenemos las dos cosas. Entonces a mí me fascinó. Trata sobre un chico que se llama Nate que además tiene una cosa que a mí me gusta que es gente famosilla. Que es verdad que este libro no se centra tal cual en gente famosita pero bueno al final se habla del mundo del espectáculo y tal y esas son cosas que a mí en los libros me fascinan y es como un puntito a favor que hace que un libro me guste mucho más. Entonces este libro empieza con que el protagonista Nate y su mejor amiga se han cogido para hacer una obra de teatro de Ana Karenina. Es como una oportunidad de la leche el participar en esta obra porque si les sale bien pues esto los puede llevar a otras oportunidades cada vez más grandes y bueno pues los dos quiere ser él quiere ser actor y él quiere ser actriz y tal. El caso es que la otra persona que está en la obra es un muchacho que es el enemí que les cae como el orto en plan que todo mal y bueno la primera escena o sea la primera escena del libro no es spoiler porque es la primera escena del libro es el protagonista que está llegando ahí a los ensayos el primer día y se encuentra a este muchacho al que al que es al que es enemis aunque en ese momento no lo sabe porque en ese momento todavía no lo conoce tirándose a la directora de toda esta producción entonces él ve así desde una rendejita ve como su coprotagonista se está tirando a la directora el otro según se está tirando a la chica mira para la puerta y ve al Nate y en vez de parar y decir ay madre mía nos han pillado le mira en plan de ja te gusta y sigue tirándose a la otra o sea el autoestima chica y pues bueno esa es la primera escena empieza ahí como por todo lo alto y poco a poco pues vamos viendo eso como se va desarrollando la relación con este chico con el que se llevan súper 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 mal porque es tontísimo en parte me recuerda un poco al interés amoroso del libro anterior pero con la toxicidad bajada un poquito un poquito para abajo en plan de que sigue siendo así como muy macarruzo muy que se lo tiene muy creído pero no es manipulador y controlador como pasaba en el libro anterior entonces lo puede soportar y me llegó a caer bien y luego al mismo tiempo pues este chico Nate va explorando su sexualidad con su mejor amigo entonces ahí está el Friends to Lovers con su mejor amigo y el Enemies to Lovers con el muchacho este con el que está en la obra entonces en este caso que por eso me he liado antes en este caso el protagonista eso sí que se piensa que él es hetero o nunca se había planteado que lo gustasen los chicos pero sí que había hecho varios tríos con su mejor amigo o sea tenían con su mejor amigo una relación tan como tan cercana y él decía es que nos llevamos tan 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 bien que podemos tener tríos juntos y que nuestra amistad siga exactamente igual porque a ver realmente tienen tríos pero no tienen sexo entre ellos dos los hombres sino que lo tienen los dos con la mujer y están está la mujer siempre entre los otros dos pero no sé como que es una relación muy cercana en plan tener un trío que esté ahí tu mejor amigo que quieres que te diga entonces bueno pues poco a poco empieza la segunda de que uy pues a lo mejor no soy tan entero como pensaba y a lo mejor en estos tríos pues me gustaría acercarme también al otro lado entonces bueno pues nada se van desarrollando aquí las dos relaciones no os voy a decir con cuál de los dos se queda cuando estamos en la presentación el autor hizo un poco de spoiler porque ya no sabían cómo hablar de las cosas y dije vamos a saltar un poco de spoiler y él dijo que había intentado que no se notase cuál es su preferido para que en ningún momento se supiese con quién iba a acabar y yo he notado mucho cuál era su preferido o sea es verdad que lo dijo en la presentación pero aunque no lo hubiese dicho yo lo tenía más que claro no lo sé decidme si habéis leído este libro si sabéis quién era el preferido del autor en plan para para que se quedase con Nate cuál de los dos pero yo la verdad es que lo tenía bastante claro y claro como el autor dijo que al final se queda con su preferido pues dije vale ya sabía con quién terminaba el libro pero aún así me gustó un montón la experiencia de leerlo me gustó mucho el ver cómo se iba desarrollando todo me encantó en este libro me gustó muchísimo más la forma de escribir de Inigo o sea lo tengo súper marcado a lo mejor algunas personas me pegáis pero no sé si podéis ver que tengo un montón de páginas dobladas en la esquina no me pegáis por favor es mi libro puedo hacer con él lo que quiera de páginas en las que hay frases que yo las leía y decía madre mía qué pedazo de frase la quiero marcar y o sea es que yo creo que voy a hacer un post de Instagram solamente con frases memorables de este libro porque me han fascinado me han encantado he notado muchísimo la evolución como escritor de Inigo desde el de los cuerpos hasta este libro pues que han pasado unos cuantos años y ha mejorado un montón y no sé que este libro me ha gustado muchísimo que no es que sea mi libro preferido de la vida pero la verdad es que me ha sorprendido mucho para bien una cosa que me ha hecho me ha hecho gracia o sea no es algo que que haga que le suba o le baje la nota pero han sido los últimos capítulos o sea normalmente un libro terminaría con vale pues el protagonista se queda con este vemos el último capítulo en el que ya son felices y ya está de repente en este libro hacen como un salto temporal de 50 años y se les ve de viejitos y entonces es como tierno pero al mismo tiempo es como sobraba no hacía falta esa trama o sea es que no es una trama pero esa escena es como que no me cuadra nada con todo el resto del libro porque es como muy muy tierna muy entrañable y es verdad que este libro tiene partes tiernas pero al final es un libro muy es un libro subido de tono es un libro de adolescentes bueno adolescentes 20 añeros me da igual de gente joven entonces como cambia tantísimo el tono en esa última escena que es como no era necesaria cualquier persona que lea el libro lo va a disfrutar exactamente igual con o sin esa escena entonces no entiendo que hace ahí ha estado bien me ha gustado y me lo he pasado bien y punto así que esas son mis reseñas de los dos primeros libros eróticos que leo en mi vida de el señor Íñigo Agua así que por cierto Íñigo es un amor de persona me cayó súper bien en la presentación esta del libro y ya para terminar el último libro que leí en el mes de abril es Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro este libro lo escuché en audiolibro en un viaje que me hice hasta Albacete para la despedida de soltera de mi querida preciosa amiga Yaiza del canal Pergamino Infinito que se casa este verano igual que yo nos casamos con un par de meses de diferencia es muy gracioso la verdad entonces bueno pues me fui hasta Albacete para su despedida de soltera y como está dos horas y media pero pilladas así que fueron como tres y pico tuve bastantes horas de coche en medio tiempo a escuchar todo el audiolibro entero de Nunca me abandones que hace unos cuantos vídeos por cierto quiero yo pedir perdón públicamente porque hice un vídeo de libros random que quiero leer yo que sé hice un vídeo sobre libros que quería leer entonces yo busqué en google la sinopsis de este libro de Nunca me abandones la leí y dije ah pues mira suena súper interesante no sé qué y ya está y no le di más vueltas y cuando subí el vídeo varias personas me dijisteis eh cc eso es un resumen del libro en plan un resumen muy resumido pero el sitio donde yo había buscado la sinopsis en vez de haber puesto la sinopsis pusieron pues un resumen y dijeron prácticamente cómo termina el libro entonces eh perdón si lo habéis visto vale perdón si os he destripado el libro yo también me lo he destripado a mí misma y estoy súper enfadada con es que además lo vi en algún sitio en plan no me acuerdo de la cual era la página pero claro yo busqué nunca me abandones que azul seguro normalmente tú pinchas y uno de los primeros enlaces suele ser el corte inglés el FNAC la casa del libro y te pone pues la sinopsis y claro y ahí no me ponía la sinopsis sino que alguien quien hizo esa página web quien metió ahí los datos pues copiaría el argumento entero entonces pues nada perdón si os he hecho el spoiler del libro y pues nada yo cuando ya la gente me dijo en comentarios eso es un resumen del libro pues nada ya me he jodido el libro y aún así me ha cantado o sea ha sido una pasada el libro me ha flipado es verdad que no me ha gustado tanto 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 como yo pensaba porque de este autor yo ya había leído Clara y el Sol al que le di 5 estrellas y entró a mis preferidos del año en el que lo leí mientras que este depende de cómo vaya el resto del año es posible que no entre a mi top de lecturas creo que le acabé dando 4 estrellas y media o así entonces como que está muy bien pero no tanto como para ser preferido preferido aún así me gustó un montón entonces sinopsis sin hacer spoiler ¿vale? para las personas que no hayan visto el vídeo aquel en el que pues os hice spoiler sin querer o sea de verdad me siento súper mal por todas las personas que hayan visto ese vídeo y os haya jodido el libro de verdad se lo siento muchísimo os prometo que no lo hice apuesta porque yo estoy tan enfadada como vosotras lo estaréis el caso este libro es una novela de ciencia ficción en el que la protagonista que es una chica que se llama Kathy la vemos de adulta que trabaja como cuidadora a lo largo del libro se van soltando conceptos que luego ya vas entendiendo que son ¿vale? pero yo de momento solamente os digo que es cuidadora no os doy más detalles porque pues yo no lo supe exactamente de qué hacen los cuidadores hasta casi el final del libro entonces nos enteramos de que Kathy pues cuida de personas que son donantes y donantes de qué pues ya lo vas viendo a lo largo del libro y ella recuerda con mucho cariño el sitio donde se crió que no fue o sea ella no tenía nunca habla de ninguna familia sino que habla de Gelsang que es un internado donde ella se ha creado junto con todos sus junto con un montón de niños más ¿no? entonces a lo largo del libro vamos intercalando algunas escenas del presente pero casi todo es el pasado en el que te va contando casi toda su vida en el pasado y cómo fue su infancia cómo fue pues su adolescencia su... todo hasta el... hasta el día de hoy entonces poco a poco vamos entendiendo quiénes son estos niños qué hacen en este internado por qué la vida de Kathy es la que es por qué trabaja de cuidadora y no de cualquier otra cosa que es un cuidador que es un donante que es... pero son cosas que yo solté en ese vídeo porque las leí y no tendría que haberlas soltado porque es lo interesante del libro es un libro como os digo de ciencia ficción es un mundo así alternativo pero es un libro muy lento en plan la mayor parte del libro es ella contándote sí pues estaba yo con mi amiga y nos fuimos de paseo y hicimos no sé qué y pintábamos y me acuerdo que las pinturas de Pepita no sé qué pues eran las más bonitas de todas y entonces teníamos todos envidia o sea y te está contando como una vida normal en un internado que como va a diferentes clases entonces de vez en cuando hay momentos como súper chocantes porque son los momentos en los que el autor te revela cosas te revela... o sea los momentos interesantes del libro es cuando de repente entre cosas totalmente banales de la vida te suelta algo que a ti como lector te deja totalmente en shock pero claro para Kathy esa cosa tan chocante tiene la misma importancia que los dibujos de su amiga Paquita entonces te lo va contando todo y simplemente te va contando su vida entonces es un libro muy lento y es un libro que puede costar mucho leerlo que yo creo que conseguí leerlo o sea lo leí en dos días porque fue el viaje de ida el viaje de vuelta y claro yo estaba en el coche y no tenía literalmente nada más que hacer entonces yo estaba escuchando el audiolibro y ya está y para adelante con todo pero sí que es un libro que si yo me hubiese sentado a leerlo a lo mejor habría tardado un mes entero por lo lento que es pero aún así a pesar de ser lento es muy interesante es muy... o sea a pesar de eso quieres seguir leyendo porque quieres saber por qué las pinturas de Paquita eran las que más gustaban o sea al final la forma que tiene de contártelo te interesa a pesar de que te esté contando cosas pero a ti te interesa y claro luego ya cuando te sueltan los bombazos ahí uno detrás de otro te quedas como what the fuck y luego te suelta el bombazo y continúa como si nada y sigue hablando de chorradas hasta que después te suelta otro y en fin o sea es un libro maravilloso me ha gustado un montón me encanta como escribe este autor quiero leer más libros de él pero sí que me ha decepcionado este libro un poco en comparación con el de Clara y el Sol yo creo que porque el de Clara y el Sol a pesar de que tienen el mismo el mismo estilo ¿no? de que es muy lento es muy de exposición de ir contándote cosas como súper banales creo que en el de Clara y el Sol pasaban más cosas había como más acción dentro de que son libros que no tienen acción entonces yo creo que por eso este me ha gustado un poco menos aún así maravilloso estoy deseando ver la película porque vi que había una película entonces pues ahora ahora que ya he leído el libro la quiero ver y es un libro o sea 100% recomendadísimo que aunque me ha decepcionado una mejiña pues me sigue gustando muchísimo o sea me ha decepcionado porque yo pensaba que le iba a dar un 5 le he dado 4.5 pero me entendéis sigue siendo maravilloso hasta aquí hemos llegado hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si habéis llegado hasta el final del vídeo dejadme el emoticono de una naranja para que me entere yo quiénes llegas hasta el final y quiénes no os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace a mis tiendas de artículos hechos a mano entre las que están pues esta preciosa camiseta de Daisy Jones and the Six y sobre todo mis marcapáginas hechos a crochet os recuerdo que también os dejo todas mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí contadme en los comentarios que no os he pedido que me contéis nada siempre os pido que me contéis cosas contadme si habéis leído alguno de los libros que he mencionado si los habéis leído si os ha gustado si no si estáis de acuerdo con mis opiniones y contadme también cuál es el último libro que habéis leído vosotres ahora sí esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao y chau chau